de la Universidad Católica Andrés Bello. Los cuestionados resultados que se han generado de las elecciones o de la elección de los gobernadores, por supuesto ya hay muchos que han dicho que es fraude, ya hay unos partidos como Voluntad Popular, Causa R, también Primero Justicia que han dicho que no van a participar ya que no hay condiciones claras a estas elecciones municipales, ceder espacios, hay unas posturas que aún no se conocen por parte de Acción Democrática, hay unos líderes independientes también que van a ser apoyados por los gobernadores, al menos así lo ha dicho la gobernadora del Táchera que se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente y que fue expulsada de Acción Democrática, Lady Gómez, que va a apoyar a los liderazgos de base, comunitarios, todo esto de cara a estos procesos. Y los partidos pequeños también tratando de sobrevivir ahora a esta situación de no comparecer a este evento electoral de las municipales. Vamos a tratar de analizar todo este panorama con Juan Manuel Trac, quien es doctor en Ciencias Políticas, profesor de acá de la Católica Andrés Bello. Este panorama, ¿cómo coloca al ciudadano ante esta situación de polarización política? Los partidos grandes ya están diciendo que no van a ir y los partidos pequeños allí como pescando en río revuelto para tratar de apoyar a estos candidatos que resulten ir, sea o no la situación con la Asamblea Nacional Constituyente como es el partido Puente de Irán Gaviria. ¿Cómo avizorar el panorama a lo que viene? Sí, el problema fundamental de estas elecciones para el ciudadano es ver dos cosas. En primer lugar, si existe una posibilidad real que su preferencia política se vea reflejada en la elección de candidatos. Y todo parece indicar que las condiciones electorales que hemos visto en las elecciones regionales y todo lo que ha ocurrido antes y durante esas elecciones y la manipulación del calendario electoral hecha por parte del Consejo Nacional Electoral, traen como consecuencia que esa elección no sea competitiva, ¿verdad? Entonces la pregunta que vale la pena hacerse es si vale la pena participar en unas elecciones cuyos resultados no parecieran reflejar la preferencia de los ciudadanos. Pero por otro lado, el otro dilema, es decir, bueno, en aquellos lugares sobre todo donde la oposición ha tenido tradicionalmente mucha fuerza y ha tenido control de esas alcaldías desde el principio del régimen chavista, ceder ese espacio a unos posibles candidatos del gobierno pareciera también ser contraproducente. Entonces el gobierno ha colocado al ciudadano en un dilema y es un dilema que es un golpe a la democracia, porque en una democracia plena, una democracia que realmente funcione, el ciudadano tendría que ir a votar sin duda alguna que el árbitro electoral va a cumplir con las reglas de juego. El problema es que el árbitro electoral está jugando abiertamente a favor del partido de gobierno y coloca en este dilema perder-perder, es decir, aquí es un dilema donde siempre se pierde de una forma u otra al ciudadano y a los partidos políticos. De modo que es una decisión complicada, yo creo que cada uno de los ciudadanos de las comunidades van a tener que tomar una decisión de si participar o no independientemente de lo que decían los partidos, porque el problema con los partidos políticos es y sobre todo los grandes, los que están dentro de la mesa de la unidad, primero es si participan, suponiendo que vayan a participar, que ya varios de ellos han dicho que no, ¿qué haces cuando participas y después de que participas? Uno, te vas a juramentar ante la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, número dos, es decir, qué bases sí te imponen, un protector municipal, es decir, hay un conjunto de elementos que están allí que aun cuando la oposición puede ganar ciertos espacios, el gobierno le quita las competencias y entonces no hay un ejercicio efectivo del poder, según lo que dice la Constitución. Pero también está el problema, y si no participas, ¿cuál es la alternativa? Es decir, la no participación no puede ser un acto meramente pasivo, sino que tiene que generar algún tipo de movimiento, algún tipo de movilización, no necesariamente de calle, sino también de otra naturaleza. orientada hacia qué? A procurar por lo menos una mejora mínima en las condiciones electorales de cara a unas elecciones presidenciales del 2018. ¿Cómo se logra esa movilización y qué debería implicar esa movilización? Bueno, es difícil, pero allí debería haber algunos elementos de movilización interna, no solo manifestaciones masivas, que es poco probable después de la brutal represión a la que se ha sometido a la ciudadanía en los meses de marzo y julio, sino otro tipo de movilización social mucho más puntual, y desde afuera también apalancarse con la comunidad internacional para garantizar por lo menos que haya observación internacional calificada. Es decir, uno ve que en procesos electorales de Ecuador, en procesos electorales en Bolivia, en procesos electorales como el de Nicaragua, que tiene un montón de elementos que uno pudiera ver que son de dudosa presentación, allí está la OEA, allí está UNASUR, allí están los observadores del PNUD, que son observadores internacionales calificados, lo que hemos visto en las últimas elecciones, eso podría dar un mínimo de garantías y cambios reales en las condiciones del juego electoral, pero eso solo se logra con presión interna. Y ahí los partidos tienen que ser creativos para movilizar a la ciudadanía a fin de generar esta presión. Si no, el gobierno no va a tener ningún incentivo para cambiar las condiciones electorales y de hecho lo que va a hacer es empeorarlas. ¿Esta fase de desestimular el voto por parte del Consejo Nacional Electoral puede verse como una estrategia política por parte del gobierno para la población al no tener el respaldo popular debido a la situación social y económica que ha enfrentado Venezuela, al menos desde la llegada de Nicolás Maduro? Sí, bueno, el gobierno y el Consejo Nacional Electoral, que es parte del gobierno abiertamente, siempre tiene una estrategia de desestimular el voto opositor y desestimular creando unos mitos. Es decir, la idea de que el voto no es secreto y es una idea que está bastante generalizada en la población y está generalizada porque el Consejo Nacional Electoral nunca da un mensaje de que el voto es efectivamente el secreto y por el contrario genera un montón de mecanismos o permite un montón de mecanismos para crear esa sensación de que el voto no es secreto. Es decir, yo sé si fuiste a votar o no, eso efectivamente se puede saber porque el cuaderno de votación lo indica, pero nunca podrán saber por quién votaste, pero el gobierno ni el CNE hacen ningún esfuerzo por transmitir ese mensaje y de hecho lo que hacen es colocar estos puntos rojos afuera y es la innovación clientelar del gobierno para generar presión sobre beneficiarios de ciertas políticas sociales, bien sean los CLAS, bien sea la misión vivienda, bien sea otro tipo de misiones o los pensionados, a los fines de generar este temor que hay sobre que me van a quitar un beneficio si yo no voto y si yo no voto en el sentido que el gobierno quiere. Entonces esto genera un temor en el elector que considera que el voto no es secreto y entonces va a condicionar su voto a no perder un beneficio que está recibiendo en un momento de crisis. Entonces el gobierno ha tratado de construir esta máquina, no solo una maquinaria logística, una maquinaria electoral sino también una maquinaria de percepción de que el voto ya se sabe por quién vas a votar y eso va a generarte una consecuencia personal en un momento en donde no recibir probablemente una bolsa es para muchos pasar hambre y que sus hijos pasen hambre. Entonces es una manipulación de la necesidad de la gente con fines políticos partidistas que de verdad da mucho que pensar sobre la calidad humana de quienes están en el gobierno. Usted ya explicaba la situación dicotómica en la que está, digamos, la oposición en este caso. O sea, participar o no participar es políticamente correcto en cualquiera de las dos posturas pero una es éticamente cuestionable por la sociedad y la otra también porque te ponen el dilema de qué hacer si enfrentarte a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es hábil el gobierno en colocar a la oposición en situación complicada al menos políticamente hablando para enfrentar este tipo de escenarios? ¿Está ahorita la oposición políticamente más afectada que lo que pudiera estar desde el punto de vista de gestión que es lo que debería implicar una votación o no de la población en favor o en contra del Ejecutivo Nacional? Sí, allí el gobierno es hábil porque colocan en un dilema complicado tanto a la dirigencia como al ciudadano. Entonces, y esa habilidad genera la duda suficiente tanto en los políticos como en la gente para no saber qué hacer. Y ante esa incertidumbre la gente se va a tender a paralizar. Entonces, ahí yo lo que veo es una perversa habilidad de manipular el sistema electoral, de manipular las elecciones, hacer una simulación de democracia porque al colocar a la población en este dilema lo que está es coaccionando la libertad de las personas de votar por si la gestión es buena o mala en el ámbito local, si el alcalde cumple o no cumple. Pero si tú no sabes ni siquiera si ese alcalde por el que tú votas va a poder gestionar la policía o ese alcalde al que tú votas le van a asignar presupuesto o ese alcalde al que tú votas va a poder tapar un miserable hueco. Si uno no lo sabe porque el gobierno tiene una espada de damocles allí con la Asamblea Nacional Constituyente entonces está pervirtiendo el hecho de la votación y ese es el objetivo del gobierno. El objetivo lo que ha hecho es torpedear el voto como el mecanismo de solución de los conflictos políticos de una sociedad democrática lo ha torpedeado a los fines de que solo se vote para legitimarlos y entonces allí ya el voto no permite elegir. Es decir, se vota pero no se elige y si no se elige, ¿para qué sirve votar? Entonces allí el gobierno nos ha básicamente desfigurado el voto a una perversión que termina siendo un ritual que no va a solucionar los problemas de la gente. Unos meses atrás, unos días atrás, semanas atrás antes de la elección del pasado 15 de octubre se había hablado justamente de un estudio que hizo la Universidad Católica Andrés sobre una participación cercana en este proceso electoral entre el 55 y lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Ustedes han venido midiendo luego de toda esta afectación al valor del voto como valor ciudadano en cuanto se pudiera disminuir la abstención porque pareciera que ahora la abstención en este nuevo proceso del mes de diciembre parece que va a ser la reina al menos en esta situación. Todo esto tomándolo en cuenta también, profesor, a lo que fue, digamos, la expresión en la calle tanto el evento del 15 de octubre que se vio personas en los centros electorales a lo que fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que muchas personas aseguraron que no habían personas en los centros pero el Consejo Nacional Electoral dijo que votaron 8 millones de personas que eso hizo cuestionable, digamos, ese resultado de cara a lo que se vio en la calle en el pasado proceso de elecciones regionales. Entonces, ¿cómo entender cómo va a ser el comportamiento electoral ya para el mes de diciembre? Bueno, es complejo porque todavía los partidos políticos no han definido su estrategia electoral tenemos varios partidos con estrategias que son contradictorias o que son competitivas dentro de la propia oposición y allí yo veo en este momento difícil estimar lo que va a ocurrir con la abstención y creo que también va a depender en gran medida también de la localidad. Es decir, esta elección tiene un elemento municipal y en la medida que los partidos vayan saliéndose, los grandes partidos de esa elección entonces lo local pudiera tener un poco más de fuerza y allí los liderazgos locales tendrán posibilidad de movilizar o no. El hecho es que sin la maquinaria de los partidos probablemente haya menor movilización de lo que tuvimos en estas elecciones. Yo ahorita no tengo ningún dato caliente porque ahorita en todo caso los estudios están en campo pero uno podría predecir que dado los resultados electorales del 15 de octubre la gente estará más desmotivada y como está más desmotivada entonces tenderá a participar menos y entonces tendremos unos niveles de votación inferiores a los que hemos visto ahorita en estas elecciones de gobernadores. Entendiendo todo este panorama ve usted inminente que hay un adelanto de las elecciones presidenciales toda vez que al menos ya unos partidos de la mesa de la Unidad Democrática están proponiendo en el lapso más corto posible hacer elecciones primarias y elegir a un líder de la mesa de la Unidad que no solamente se encargue de ser la cara visible ante un hipotético escenario de elecciones presidenciales sino que también de conducción política a la mesa de la Unidad Democrática ¿cómo ha visto la conducción política de la mesa de la Unidad Democrática con todos los fracasos que ya han aceptado al menos los partidos que han cometido errores en el desarrollo político? Bueno esas son dos preguntas la primera es posible y yo estoy convencido que el gobierno va a adelantar elecciones en tanto en cuanto hay una una ventaja competitiva en eso de que la elección se adelante y sobre la conducción de los partidos bueno el problema siempre ha sido de coordinación estratégica y esa coordinación estratégica más allá de cuál es el mecanismo de selección de candidatos para ciertas competencias o ciertos eventos electorales entonces trascender a la el hecho solamente de elegir cuáles son los candidatos entre una pluralidad de los partidos y tener una idea clara de qué es el objetivo central cómo se llega a ese objetivo central cuáles son los recursos que tengo para llegar a ese objetivo central y estar todos trabajando en función de ese objetivo y no en agendas particulares de búsqueda de pequeños cargos podría generar una mejor efectividad y eficacia de una coalición opositora bien sea una renovación o remodelación de la unidad de la mesa de la unidad democrática bien sea un movimiento más amplio que incorpore también otros sectores que no están ahorita en esa en esa coalición políticamente es correcto haber ido a las elecciones regionales no participar en las municipales pero sí participar en una presidencial bueno políticamente correcto te lo dice el resultado este el punto es pero como estrategia política puede ser una estrategia es una estrategia pero la estrategia te lo da el resultado se mide por el resultado yo creo que las elecciones de gobernadores había que haber se tuvo que ir y estoy convencido de que sí pero el problema es que no hubo estrategia post electoral que hacíamos sí es decir no hubo unos escenarios y una reacción ante unos escenarios y cada uno entonces los miembros de la unidad respondió de manera diferente lo cual genera toda esta impase incoherencia y falta de coordinación entonces por eso te digo si la unidad no es capaz de tejer una estrategia más allá de coordinar quién es el candidato unitario va a tener este mismo tropiezo bien sean las municipales que ya vemos que ya la mesa ahí no va a ser como no hay unidad bien sea de cara a unas elecciones presidenciales entonces las elecciones presidenciales son un hito importante y decir que no se va a participar de una vez es ilógico porque tú todavía no sabes cuáles son los elementos que tienes a la mano para decir si es conveniente participar o no y si esas condiciones se pueden mejorar o no entonces en este momento creo que lo lógico es generar más bien una coalición efectiva y eficaz conducente a un cambio político y tratar de expresar ese deseo de cambio político que tienen los los venezolanos en un movimiento social y político que pueda en cualquier caso ir a las elecciones presidenciales dadas las condiciones de su momento ya para finalizar profesor cómo queda el valor del voto ante todos estos tropiezos digamos electorales o estos impases electorales con condiciones que no son las óptimas para el ciudadano cómo cómo queda el valor del voto y cómo queda la democracia al fin y al cabo que es parte del estudio de la ciencia política la democracia como objeto práctico para usted para mí para el ciudadano de a pie y más en la significación de estas elecciones que son las elecciones más cercanas a los ciudadanos cómo queda el ciudadano allí sí bueno en primer lugar es que no estamos en democracia y el gobierno eso sistemáticamente ha ido erosionando las pocas dimensiones democráticas que le quedaban pero no es democrático y estas elecciones regionales es una muestra más de lo que ya ocurrió con la asamblea nacional constituyente que es la creación de un poder de facto inconstitucional que fue la negación de hacer el referéndum revocatorio o la recolección del 20% generando un poco un conjunto de trabas institucionales inexistentes habiendo retrasado las elecciones municipales que debieron haber sido el año pasado y las regionales que debieron haber sido el año pasado entonces allí allá el gobierno está mostrando que la elección solo sirve en tanto en cuanto le es instrumental a mantener el poder entonces eso no es democrático las elecciones se hacen cuando dice la constitución independientemente de si yo tengo apoyo electoral o no independientemente de si el PIB va bien o mal independientemente de si hay inflación o no entonces allí el gobierno ha destruido las elecciones como mecanismo real para que la gente pueda o no cambiar el funcionamiento del poder y es allí donde el voto ha sufrido más el gobierno se ha encargado de destruir el voto o convertir el voto en un mecanismo de chantaje político es decir vota por mí y yo te doy algo a cambio so pena de castigo y eso no es la naturaleza del voto en democracia la gente vota en democracia para elegir aquel partido que es más cercano a sus preferencias políticas que le ofrece un futuro un proyecto de país con el cual comulga o con el cual cree que se va a crecer y se puede alcanzar los objetivos personales pero nunca es un chantaje y eso eso se ha tergiversado y eso ha sido una perversión del gobierno que destruye lo que es el voto y el sistema democrático en palabras de Juan Manuel Trac quien es doctor en ciencia política por supuesto profesor de la universidad católica Andrés Bello consideraciones importantes y exhorto a la mesa de la unidad democrática en primer lugar la participación es un valor ciudadano que más en estas elecciones municipales debe ser visto así el voto como la oportunidad de expresarse si ha asegurado que hay unas condiciones bastante degenerativas hacia el voto como herramienta de expresión popular porque no se manifiesta a través del órgano electoral lo que realmente se expresa mediante este mecanismo constitucional a la mesa de la unidad democrática y a los partidos por supuesto los ha exhortado a generar agendas conjuntas todas estas de cara a poder rescatar en la ciudadanía el valor del voto y hacer de eso posible una realidad en tanto y cuanto se haga valer más allá de las agendas electorales hayan agendas post electorales que realmente vayan en consonancia con las políticas de la mesa de la unidad democrática ve viable por supuesto participar en una eventual elección presidencial que desde su análisis asegura pueda ser adelantada por el ejecutivo nacional debido a las condiciones políticas que se están manejando actualmente desde caracas venezuela yo soy manuel fajardo y esto es vp y tv y esto es vp y tv voy a la khíazahl